Feliz domingo para todos. Estamos en el quinto domingo de Pascua. El Evangelio del día de hoy ha sido tomado del capítulo número 15 de San Juan. Y creo que el verbo más importante de este Evangelio es permanecer. Cristo nos llama a permanecer. Es un verbo que sugiere constancia, pero sobre todo conexión, como la rama que está unida al tronco, como el sarmiento que está unido a la vida. Somos llamados a permanecer. Me gusta la comparación que nos regala Cristo, porque cuando nosotros separamos una rama del tronco, no se muere inmediatamente. Todavía le queda algo de vida adentro. La rama separada del tronco ya está condenada a morir, pero no muere inmediatamente. Podríamos decir que la rama, cuando se separa del tronco, no sabe, no siente la tragedia que acaba de suceder. Ha perdido su conexión con la vida, pero de modo inmediato no lo percibe. Sus hojas todavía están verdes. Es posible que con las fuerzas que quedan en esa rama, todavía terminen de florecer algunas de sus flores. Pero, pero ya está perdida. Y yo me pregunto, si no es eso exactamente lo que sucede también en la vida de la iglesia, y lo que sucede en la vida de muchas personas. Cuando una persona pierde la fe, a veces no sabe lo que está perdiendo. Cuando una persona deja de ir a misa, cuando una persona deja de orar, cuando una persona deja de leer la palabra de Dios, cuando una persona deja de amar al prójimo, lenta e imperceptiblemente, se concentra sólo en sus propios objetivos, sólo en los placeres inmediatos, sólo en los proyectos que le dan una cierta satisfacción. Con eso se queda, y le parece que todo está bien, y le parece que su vida es normal. Cuando pasa el tiempo, esa rama debilitada, mustia, se empieza a secar, y muy posiblemente le echa la culpa al sol, al agua, a la tierra, al viento, o a lo que sea. No se da cuenta de que ha perdido su fuente, ha perdido su fortaleza, ha perdido su cimiento. Lo mismo se cumple en la historia de la iglesia. Si nosotros miramos, por ejemplo, a los protestantes, que se separaron de la iglesia a comienzos del siglo XVI, es indudable que hay cosas buenas que podemos encontrar en algunos protestantes. Hay algunos cantos que tal vez nos pueden conmover, hay algunos estudios bíblicos que pueden ser muy interesantes, hay celo por la evangelización en muchos lugares. Pero si uno va siguiendo el rastro, si uno va siguiendo la secuencia, uno ve lo que va sucediendo con luteranos, presbiteranos, presbiterianos, episcopalianos, anglicanos, y uno ve como a medida que va pasando el tiempo, la vitalidad que tenían se va perdiendo, y se nota que la van perdiendo, porque cada vez ceden con mayor facilidad a las presiones del mundo. Si el mundo quiere anticoncepción, bueno, entonces los anglicanos dicen, pues estará bien. Si el mundo quiere matrimonio gay, entonces los episcopalianos van a decir, bueno, entonces será matrimonio gay. Y así sucesivamente. En lo que tiene que ver con la familia, en lo que tiene que ver con la justicia social, en lo que tiene que ver con la doctrina, cada vez más se secan. Lo mismo nos puede pasar a nosotros como personas. Por eso, el gran verbo de hoy, permanecer, permanecer firmemente unidos, permanecer gozosamente unidos al cuerpo de Cristo que es la iglesia. No perder el tesoro que hemos recibido, apreciar lo que se nos ha regalado y cultivarlo.